y para ahondar sobre el tema nos acompaña el padre carlos magno núñez quien es el vicario general del arquidiócesis de tegusigalpa quien nos dará información más reciente sobre el estado de salud del cardenal esto para evitar las especulaciones buenas noches padre qué información se maneja a esta hora del estado de salud de su eminencia buenas noches carlos y buenas noches a todos nuestros hermanos que nos ven a través de su yato a medio que a mí me escuchan en este momento el cardenal está de manera estable sigue sigue interno en la clínica y pues ha evolucionado bastante mejor hoy por la tarde en su cuadro me acompaña en este momento el doctor Jorge Rodríguez sobrino también de su eminencia que ha estado bastante cerca de esta situación y pues el doctor el doctor ha estado pendiente también hasta el último detalle y aquí participa en este momento padre él ha pedido que se ore por todos los enfermos y que no nos centremos en su caso solo en su caso y bueno vamos a orar por todos los enfermos que hay y aquí voy a voy a pasar la voz del doctor Jorge Rodríguez que va a dar el informe como médico pues de su eminencia muy bien buenas noches doctor qué tal buenas noches como el padre lo comentaba hemos estado pendientes de la salud del señor cardenal y pues comentarles que la situación ahorita es estable hace poco inclusive tomó sus alimentos y está con todos los medicamentos necesarios para que salga de esto y lo más importante es que a través de este medio es hacerle conciencia a la doctor definitivamente es un proceso para ir viendo la evolución de su recuperación pero de acuerdo a lo que usted nos indica o ha evolucionado muy bien esta tarde por lo menos ahora estable obviamente no es una cuestión como para decirle que mañana pasa desde la tercera pero se ha estabilizado va de a poco y usted sabe esta enfermedad como es de a veces imprevista hoy tenemos un escenario de mañana otro pero en este momento de la noche es lo que yo le puedo comentar y decirle que estemos tranquilos y que nos mantenga en memoración muchas gracias doctor gracias por darnos ese mensaje de esperanza porque sabemos de que la feligresía católica y no sólo de honduras porque también de nicaragua de costa rica ya el celam se ha pronunciado también en relación a la salud del señor cardenal y como usted lo apuntaba padre carlo pues hay un hay una jornada de oración vamos a rezar a meditar el santo rosario por todos los enfermos pero siempre poniendo por el señor cardenal vamos a su eminencia y por todos los enfermos todos aquellos que padecen de algún mal y él se asocia también pues al sufrimiento hasta en eso puede ser solidario su eminencia recordemos que el santo padre san juan pablo segundo nos regaló una carta encíclica que se llama salvificio y dolor y que tenemos que sacar del dolor de la enfermedad siempre algo positivo siempre podemos asociar nuestro sufrimiento no sólo dolor a cristo redentor y ofrecerlo por las almas sin duda su eminencia también en este momento ofrece ofrece su dolor como el gobo por la mañana recibió la santa eucaristía pues ha estado pendiente de sus rezos personales hace un rato lo vi que tenía que camándula en la mano y pues él está está haciendo sus oraciones y se une a todos los enfermos eso es lo que nos queda rezar por él y acompañar pues el equipo de médicos que lo atiende es de primera y confiamos en dios pues que pronto se recuperará y estará trabajando pastoralmente como a él le hizo padre para concluir sabemos de que hay cansancio porque usted al ser el vicario además de la cercanía de hijo con su eminencia pues ha estado al pendiente también se decía en algunos lugares de que el padre carlos magno salió positivo también de covid vale la pena que usted lo aclare padre no de ninguna manera yo estoy muy sano pues aquí se guardan todas las medidas de seguridad y pues hoy me hice también quisotado y el canel de sangre y los resultados pues son totalmente negativos que estamos para servir y eso no 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 atrasa de ninguna manera la labor pastoral que estamos muy bien carlito gracias que bueno padre nos alegra escuchar eso padre muchas gracias vamos a estar siempre atentos a y por supuesto nos vamos a unir en oración por el señor cardenal y por todas las personas que están sufriendo en este momento de una enfermedad muchas gracias padre buena noche gracias bendiciones para todos bien un fuerte abrazo al padre carlos magno núñez vicario general de la arquidiócesis de tegusigalpa y al doctor rodríguez también quien además es sobrino del señor cardenal y además de otro equipo de médicos que están atentos a la evolución de la enfermedad nos alegra mucho escuchar que se encuentra estable pero como bien lo dijo el doctor rodríguez pues esto puede ir variando con el paso de los días dice sería mentir decir que mañana o pasado mañana pues ya el cardenal estaría oficiando misas que es lo que todos deseamos verdad que nos esté acompañando siempre pero hay que tener paciencia y sobre todo que prevalezca la esperanza y cómo se fortalece la esperanza a través de la oración y es lo que vamos a hacer justamente yo les invito al concluir notifides pendientes de el santo rosario vamos a hacer una enorme cadena de oración que hay que decirlo también en ciudad para medios desde que iniciamos la pandemia hemos estado constantemente en jornada de oración hoy en especial también lo vamos a hacer pues porque nuestro arzobispo nuestro cardenal pues está en una situación de salud que esté estable pero pedimos por su recuperación y por todas las personas que están padeciendo de comida así que en nombre de toda la familia de suya para medios le hacemos llegar el más enorme abrazo al señor cardenal por supuesto que lo ocupamos con esa misma energía que siempre nos imprime en todas las actividades que realiza es un ejemplo realmente de trabajo ejemplo de trabajo el señor cardenal realmente de trabajo también lo hacemos el solo que tenemos вр****